En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer este granny flor africana en cuadrado. Vamos a empezar este granny haciendo 4 cadenetas. Hacemos un nudo y hacemos 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Unimos la última cadeneta con la primera con un punto deslizado. Empezamos haciendo 3 cadenetas más. Y hacemos una vareta dentro del aro que se nos ha formado al unir las 4 cadenetas. Con las 3 primeras cadenetas y esta vareta tenemos el primer grupo de 2 varetas. Hacemos una cadeneta de separación y otro grupo de 2 varetas. 1 y 2 varetas. Otra cadeneta de separación y volvemos a hacer otro grupo de 2 varetas. 1 y 2 varetas. Otra cadeneta de separación y 2 varetas más. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos de 2 varetas. Y vamos a ir haciendo el mismo procedimiento hasta tener 8 grupos. Hacemos la cadeneta de separación y vamos a hacer el quinto grupo de 2 varetas. 1 y 2 y 2 varetas. Hacemos una cadeneta de separación y unimos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Y ya podemos cambiar de color. Vamos a enganchar el siguiente color en cualquiera de los espacios de una cadeneta. Y hacemos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Que van a actuar como primera vareta. Y hacemos en el mismo espacio otra vareta. Sin hacer ninguna cadeneta de separación, hacemos una vareta en el siguiente espacio de una cadeneta de la vuelta anterior. Y volvemos a hacer otra vareta. Hacemos 2 cadenetas de separación y en el mismo espacio hacemos 2 varetas más. 1 Y 2 varetas. Sin ninguna cadeneta de separación, volvemos a hacer 2 varetas. 2 cadenetas de separación y 2 varetas más. Sin ninguna cadeneta de separación, hacemos 2 varetas. 2 cadenetas de separación. 2 varetas más. 2 varetas más. Sin ninguna cadeneta de separación, volvemos a hacer 2 varetas. 2 cadenetas de separación. Y 2 varetas en el mismo espacio. Así que vemos que en cada uno de los espacios donde teníamos una cadeneta en la vuelta anterior, tenemos 2 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenetas. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Y hemos llegado al final de la vuelta. ¿Dónde vamos a hacer? En el espacio donde hemos comenzado, 2 varetas, 2 cadenetas de separación. Y unimos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Así que nos tiene que quedar esta vuelta con 8 grupos de 2 varetas separadas entre sí por 2 cadenetas. Empezamos la siguiente vuelta con el mismo color. Hacemos 3 cadenetas y en este mismo espacio vamos a hacer 6 varetas más. 1 2 3 4 5 5 y 6 Así que vamos a tener un total de 7 varetas. Sin hacer ninguna cadeneta de separación, hacemos 7 varetas más en el siguiente espacio. 1 Sin hacer ninguna cadeneta de separación, volvemos a hacer 7 varetas en el siguiente espacio de 2 cadenetas. Volvemos a hacer en el siguiente espacio 7 varetas más. Y vamos a ir haciendo lo mismo hasta que terminemos la vuelta, que tendremos que tener 8 grupos de 7 varetas. Ya hemos hecho el último grupo de 7 varetas, así que unimos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Enganchamos el siguiente color en cualquier espacio. Y vamos a ir haciendo medios puntos en todo el contorno de la flor. Una vez llegamos a este punto del pétalo, vamos a hacer un medio punto, pero no lo vamos a hacer en el sitio que toca, sino en la vuelta anterior teníamos los dos grupos de 2 varetas. Es uno aquí y otro aquí. Entonces, en el medio vamos a hacer el medio punto. Y continuamos haciendo medios puntos. Otra vez hemos llegado a este punto, así que vamos a hacer el medio punto en la vuelta anterior. Y continuamos con los medios puntos. Una vez llegados otra vez al mismo punto, hacemos el medio punto en la vuelta anterior. Una vez hemos llegado otra vez a este punto, volvemos a hacer el medio punto en la vuelta anterior. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar esta vuelta. Enganchamos el siguiente color en cualquier punto. Y vamos a ir haciendo medios puntos. Vamos a hacer medios puntos durante dos pétalos. Vamos a hacer medios puntos durante dos pétalos. Una vez hemos llegado al segundo pétalo, vemos que donde hemos hecho el medio punto más largo, justo en los dos de al lado, vamos a hacer dos varetas. Una y dos varetas. Una cadeneta de separación y en el espacio del otro lado del medio punto largo, hacemos dos varetas más. Y así empezamos a formar la primera esquina. Y vamos a hacer medios puntos hasta llegar a la siguiente esquina, que será dentro de dos pétalos. Estamos haciendo el primero, pasamos al segundo pétalo y volvemos a llegar a la siguiente esquina, donde vamos a hacer dos varetas. Una cadeneta de separación. Dos varetas. Y ya tenemos la segunda esquina formada. Y volvemos a llegar hasta la siguiente esquina haciendo medios puntos. Ya hemos llegado a la siguiente esquina. Así que vamos a hacer dos varetas. Una cadeneta. Dos varetas más. Y así vamos a ir completando esta vuelta. Hemos llegado a la última esquina. Así que vamos a hacer dos varetas. Una cadeneta de separación. Y dos varetas más. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta para comenzar la siguiente vuelta. Y volvemos a hacer en todo el contorno medios puntos. Una vez llegamos a la esquina, vamos haciendo medios puntos. Y justo en el espacio que tenemos entre el grupo de dos varetas y el otro grupo de dos varetas, hacemos dos medias varetas. Hacemos una cadeneta de separación y en el mismo espacio volvemos a hacer dos medias varetas. Y continuamos haciendo medios puntos hasta llegar a la siguiente esquina. Ya hemos llegado a la siguiente esquina, donde vamos a hacer dos grupos de dos medias varetas separados entre sí por una cadeneta. Ya hemos hecho dos medias varetas. Ya hemos hecho dos medias varetas. Una cadeneta de separación. Y dos medias varetas más. Una. Y dos. Y seguimos con medios puntos hasta llegar a la siguiente esquina, donde vamos a hacer otra vez dos grupos de medias varetas separados entre sí por una cadeneta. Ya hemos llegado a la última esquina, donde vamos a hacer dos grupos de medias varetas separados entre sí por una cadeneta. Hemos hecho dos medias varetas, una cadeneta y continuamos con media vareta, otra media vareta y terminamos la vuelta con medios puntos y cerramos con un punto deslizado. Y ya tenemos terminado nuestro granny. y